25.000 personas hasta este momento al Estadio Centenario. 20 grados de temperatura Montevideo. Pablo Carleán, nuestro relator, aquí junto a nosotros, para vivir el inicio de una nueva Copa Libertadores de América, en este caso para los uruguayos. Gracias, Sergio. Buenas noches, Argentina. Un gusto acompañarlos hoy en este encuentro que cerrará la primera jornada del Grupo 1 de Copa Libertadores de América, Peñarol y Cerro. Los dos uruguayos enfrentados con el arbitraje de José Luis Darroza, el internacional uruguayo, secundado por Gustavo Galesio y José Lago. El cuarto árbitro, Jorge Galati, hace rato están dentro de la cancha ya. Los árbitros Peñarol, en este momento, posando para unos 20 o 25 reporteros gráficos. Allí están los fotógrafos de los diferentes medios. Peñarol con un equipo muy, pero muy parecido al que jugara toda la temporada 94. Está faltando Marcelo Otero, que está operado de meniscos. Está faltando el Pato Aguilera, que con un pequeño tironcito no está en el equipo de Peñarol, ni siquiera en el banco de suplentes. Y Cerro, del cual iremos hablando, porque es un equipo que evidentemente los argentinos conocen mucho menos. Es también un equipo muy esforzado, de los chicos de la primera división del fútbol uruguayo, que llega por primera vez en su historia a una Copa Libertadores de América. Y hoy se da un enfrentamiento entre dos extremos de la historia de la Copa Libertadores de América. No recuerdo de memoria si hay otro debutante en esta Copa, tal vez algún equipo venezolano, pero en definitiva juega el equipo que más partidos ha jugado en la Libertadores. Hoy es el partido número 230 de Peñarol. Es el que más partidos ha ganado, es el que más copas ha jugado. No es el que más copas ha ganado, porque está independiente con 7, pero ha ganado 5. El club atlético Peñarol en su historia, es quien ha hecho más goles y a su frente un debutante. Repito, tal vez algún equipo venezolano también esté debutando, pero en definitiva un equipo que no tiene ninguna trayectoria en la Copa Libertadores, pero sí la tiene en nuestro país, sí la tiene en Uruguay. Cerro fue el primer equipo chico que llegó a estar primero en 1960 junto a un grande, justo ante Peñarol, jugó una final de Copa Uruguaya y luego recién en el año 76, 44 años después de haber comenzado el profesionalismo, Defensor fue quien rompió aquel hechizo que indicaba que aquí en Uruguay solamente podían ser campeones Peñarol y Nacional. Peñarol, vayan poniéndose a tono con los nombres que iremos cantando esta noche. Peñarol en el arco, con Oscar Ferro, el número 1, 2, Washington Tice, 3, el veterano Nelson Daniel Gutiérrez, ex River Argentino, 4, Oscar Aguirre Garay, 5, Robert Lima, 6, Diego Martín Dorta, 7, José Enrique de los Santos, 10, Pablo Bengo Echea, 17, Martín Rodríguez, 18, Antonio Pacheco, el número 9, el hombre más de punta de este equipo de Peñarol, Darío Debrai Silva, Cerro por su parte, con Rubén Rodríguez, el pipa, le dicen al arquero de Cerro. En el fondo, un oriundo de Brasil, Luciano Barbosa, su apodo, Cafú, Carlos Torales, número 2, Marcelo Bartora, número 6, y el 3, Próspero Silva. Medio campo, para Guillermo Almada, número 8, Daniel de los Santos, número 5, el 13, de Arsenio Luzardo, un veterano ex nacional, ex Huelva de España, y el número 10, para un argentino, oriundo de la provincia de Río Negro, Henry Homan, de punta, el 18, Diego Viera, y el número 11, Rubén Acosta, ya les dijimos, arbitra, José Luis Darroza. Queremos darle un abrazo muy grande, a ese medio millón de uruguayos, que vive en la Argentina, y que seguramente, a través de torneos y competencias de sport, va a vibrar hoy, con este enfrentamiento, entre Peñarol y Cerro, y también un abrazo muy grande, a todos los amantes del fútbol, que desde la Argentina, van a seguir, esta emisión, que se genera en el Estadio Centenario. Todo listo para que pite de arroza, más de 20.000 espectadores, en el Estadio Centenario de Montevideo, precisamente, quien está frente al balón, para mover en Cerro, es el argentino, Henry Homan, quien se puso a su lado, Rubén Acosta, allí están, juntos, para comenzar, este partido, se vino Acosta a la izquierda, ahora, tocó Homan, comenzó el fútbol, el que movió, fue Bartora, atrás para Silva, el pelotazo, quitó de los Santos, Condorta, buscando a Pablo Bengochea, la primera llegada de Peñarol, el que corría sin llegar, era Darío Silva, la salida de Cerro, no llegó a tiempo, a buscarla Luzardo, Torales desde el fondo, lentamente la pelota, a los guantes de Cerro, Taiz, la salida de Peñarol, por la tribuna oficial, la tribuna América, del Estadio Centenario, Gutiérrez, el capitán, buen cambio de frente, para Lima, otra vez, el apoyo de Lima, para el capitán, Nelson, Daniel Gutiérrez, Taiz, la salida lenta, de Peñarol, Martín Rodríguez, que le robó la pelota, a Silva, Dorta, De Los Santos, se arrima al área De Los Santos, dejó para Bengochea, el centro para De Los Santos, quitó bien, Barbosa de cabeza, no llegó a tiempo, para buscarla, Luzardo, el árbitro, estaba indicando la falta, de Robert Lima, que subía, pero empujando, repone Cerro, Arceño Luzardo, lo deben recordar, los argentinos, de aquel sudamericano, juvenil del 79, que se jugó aquí, en Montevideo, Uruguay le ganó, una cero argentina, el gol fue de Luzardo, a costa para Viera, y Ferro, el portero, de Peñarol, que se queda, otra vez, con la pelota, a la izquierda, de su pantalla, está Oscar Ferro, defendiendo el arco de Peñarol, a la derecha, por supuesto, Rubén Rodríguez, el arquero, del club Atlético Cerro, primer partido, de su historia, en Copa Libertadores, de América, hoy es local Peñarol, por eso se juega, en el centenario, Cerro, ha dispuesto que, como local, jugará, en su estadio, Luis Trócoli, los partidos, de la Copa Libertadores, de América, levántese, le dice la rosa, a Darío Silva, no pasó nada, ese es Lima, el rebote, y no entró nadie, de los Santos, de los Santos, quita el otro, de los Santos, Daniel, el de Cerro, están los dos, y los dos son volantes, centrales, José Enrique, es el número 7, de Peñarol, Daniel de los Santos, el número 5, de Cerro, la salida de Bartora, quita otra vez, de los Santos, saque de arco, para Cerro, Peñarol, tratando de tomar la iniciativa, se le impone en su tribuna, es el equipo grande, ante Cerro, en este estadio centenario, que presenta, una tribuna, con unos 2 o 3 mil, hinchas de Cerro, tal vez, un poquito más, el resto, son hinchas de Peñarol, cosa que habitualmente, sucede, en los partidos, del fútbol uruguayo, un hecho anecdótico, para quienes nos siguen, en Argentina, Cerro, y su estadio, Lustrócoli, fueron inaugurados, hace 31 años, en un partido, entre precisamente, el dueño de casa, el club atlético Cerro, y River Plate, de Argentina, hace 31 años, River llegó a Montevideo, con Luis Cubilla, nuestro compatriota, entre otros, con Roberto Matosas, con Onega, con grandes monstruos, el arquero de River, era Gatti, el loco Gatti, con esa gente, River, en un encuentro, absolutamente amistoso, por cierto, perdió frente a Cerro, 5 a 2, ese día, se inauguró el Trócoli, quiere el destino, quiere la historia, quieren las casualidades, que el próximo jueves, Cerro, recién después, de 31 años, le coloque, la red lumínica, a su estadio, y le inaugure, en un partido, frente a River, pero esta vez, oficial, por la Copa Libertadores, de América, estamos en 4 minutos, el tiro libre, para Cerro, es de Próspero Silva, el centro, no llegó a Costa, tampoco Viera, se retrasa, se retrasa totalmente, Martín Rodríguez, Torales que cortaba, cuando ya estaba afuera, la pelota, levantaba su banderín, José Lago, repone Cerro, Ese es el Vasco, Oscar Aguirre Garay, para Lima, Aguirre Garay, el pelotazo para Darío Silva, la piernita levantada, pitó José Luis de Arroza, la falta de Bartora, y el indirecto, para Peñarol, Taiz, Martín, Taiz, otra vez, buscándolo a Dorta, la devolución, rebota, y el que la toma, es Gutiérrez, Darío Silva, abierto, y ya con la pelota afuera, repone Cerro, devuelve Acosta, al medio para De Los Santos, Homan, De Los Santos después del rebote, adelantado, Rubén Acosta, indirecto de Peñarol, Sergio, Rubén Acosta es realmente el único hombre de punta a punta, que tiene este Cerro, Henry Homan es un hombre más de fútbol, Diego Viera está dando una mano, allí el titular debía ser Jacinto Cabrera, que hoy está en el banco, porque todavía no está bien físicamente para este partido, y la presencia de Arseño Luzardo, que debe ser la cuota de fútbol de este Cerro. Antonio Pacheco, Martín Rodríguez, Taiz, Gutiérrez, hacia atrás jugó Peñarol, para empezar otra vez la jugada, Pacheco otra vez, Taiz, no llegó, saque de banda para Cerro. El que cortó es el capitán Gutiérrez, el que se jugó las piernas Pacheco, Antonio, producto genuino de Peñarol, de divisiones menores, ascendido por Gregorio Pérez, la salida de Barbosa, el rionegrino Henry Hohmann, Partora, muy lento hace el partido Cerro, Torales, Almada, Barbosa, allá está buscando la pelota Luzardo, otra vez con Barbosa, muy bueno Barbosa para Luzardo, el rebote en De Los Santos, que engochea, la salida rápida de Peñarol, Martín Rodríguez, sigue Martín, para Dorta, falló en la última Dorta, Próspero Silva, Rubén Acosta, entre dos, no pudo pasar, pero le cometían infracción, dice de Arroz, a la falta fue desde Los Santos, en el círculo, el tiro libre de Cerro, el partido es entreverado Pablo, no logran llegar con profundidad a los arcos todavía, Peñarol y Cerro, que están jugando con ganas, torneos y competencias, Sport, desde el estadio Centenario de Montevideo, con Peñarol, y Cerro, Torales, el que rechaza es Aguirre Garay, con todo ponía la pierna, Bengochea, para tirar afuera por la Olímpica, saca Cerro, Barbosa, buscando a Rubén Acosta, Acosta, el centro, pasado, Jóman, que no llega, y el saque de arco para Peñarol. En Cerro, en los vestuarios, la gente de Cerro escuchaba atentamente, los relatos de River Independiente, y están, muy entusiasmados, con la posibilidad de que River, va a tener alguna ausencia, por la selección, y alguna otra por suspensión, en esto, lo que es la primera participación, en la historia de Cerro, la casaca de Cerro de hoy, es la oficial, hay que aclararlo, tal vez, algún argentino se haya asombrado, si es la camiseta, de la selección argentina, o de Racing a Besanero. La falta de Martín Rodríguez, vio da rosa, empujó el chiquitín, delantero de Peñarol, claro, así era más fácil, pero lo vio el árbitro. Torales, la subida, de Rubén Acosta, el centro, el rebote, y el primer tiro de esquina, del partido, que es para el club Atlético Cerro. Arseño Luzardo, pero cañonero, para este tiro de esquina, nueve minutos quince, Luzardo, Luzardo, rechazó Gutiérrez, la recarga de Martín Rodríguez, para Darío Silva, que justo cortó Torales, para que corra Acosta, lo persigue Aguirre Garay, Acosta, la falta de Aguirre Garay, que se lo llevó por delante, con disimulo, pero, con el árbitro muy cerca, y es a lo que apuesta Cerro, tratar de jugarle por bajo, a los hombres, grandotes, de Peñalol atrás, como Aguirre Garay, como el Tano Gutiérrez, en definitiva, Acosta quiso sortearlo, y pasó lo que tenía que pasar, Es que el único punta neto, que Cerro ha colocado en la cancha, hoy es ese número once, Rubén Acosta, los demás, son todos volantes, que están tratando de, pelear, mucho en el medio del partido. Luzardo, no le extrañe, que le pegue al arco, es Luzardo, Luzardo, Aguirre Garay, Barbosa, Hohmann, por arriba, el saque de arco, para Peñalol, hay que decir, que Peñalol, está volviendo hoy, después de cinco copas, Libertadores de América, ausente, cosa que para cualquier equipo, puede ser, tal vez hasta normal, pero para Peñalol, fue un récord histórico, no olvidemos que es el que más veces la ha jugado, 27 participaciones, pero estuvo cinco años fuera, y hoy, está retornando. Qué lindo que peinó la pelota, Martín Rodríguez, ahí está, Bengochea, Bengochea, el arquero, Rubén Rodríguez, tapando, la llegada clara, y solitaria de Bengochea, qué bien, que peinó la pelota, el chiquitín Martín Rodríguez, pudo ser el primero de Peñalol, la jugada de mayor emoción, en lo que va del partido, y ya estamos en 11 minutos, creo que lo sorprendió, hasta el propio Pablo Bengochea, no la esperaba, la salida de Thais, sobrepasó la pelota de Darío Silva, entró de Los Santos, el que quitó es Daniel de Los Santos, el de Cerro, Lima, Pacheco, la falta, de Luciano Barbosa, y el tiro libre de Peñalol, Ambos antes del partido, declararon que el empate de esta tarde, en Buenos Aires, en Avellaneda concretamente, los ha dejado muy tranquilos, creo que hasta esa tranquilidad, se está trasuntando en la cancha, Sergio, los dos sin apuro ninguno, mirá todo lo que demora Peñalol, para hacer un tiro libre, es verdad, y este tema de los tres puntos, también ayuda, el que gane, claro, pica, lo que pasa es que si vas ganando y te empatan, no perdiste un punto, perdiste dos, si vas perdiendo, y ganás, recuperás, sí un punto, allí está Martín otra vez, la pelota que rebota, Embargo se está levantando su banderín, Gustavo Galesio, y espiro de esquina, para Peñalol, allá va Benguechea, para pegarle, la cabecera, denominada Tribuna Amsterdam, en la conjunción de la Olímpica, allí está Benguechea, Benguechea, el que quitó es Barbosa otra vez, y nuevamente al tiro de esquina para Peñalol, 12 minutos 30, Copa Libertadores de América, Peñalol y Cerro, 0 a 0, Pablo Javier Benguechea, otra vez al primer palo, repitió la fórmula, volvió a rechazar, la saga de Cerro, la salida de Henry Hohmann, para Acosta, esta es la apuesta de Cerro, llegan tres, por el medio, Próspero Silva, por el punto penal, Diego Viera, hacia él, iba el Buscapié, pero Ferro, adivinó la jugada, Quiso salir rápido Cerro, buena intención, mala ejecución, Diego Viera, la carga de Cerro otra vez, media vuelta y el remate, probando desde afuera del área, no es su fuerte, pero se tuvo fe Diego Viera, saque de meta para Peñalol, los dos equipos, con muchos jugadores de esos, que por aquí denominamos, de los treinta y pico, ver la saga de Peñarol, nada más con Gutiérrez y Aguirre Garay, ver a hombres, como Arsenio Luzardo, y Próspero Silva, por el lado de Cerro, la llegada de Hohmann, qué linda, Ferro, 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 el rionegrino, estuvo a punto, otra vez, de desnivelar el partido, Ferro, se jugó la ropa, el portero de Peñarol, se salvó de milagro, el equipo carbonero, excelente jugada, Pablo, la pared, entre Viera, y Hohmann, pudo haber sido gol, junto con la de hoy de Bengochea, fueron las dos jugadas de gol, hasta ahora del partido, Cerro, hay que reconocérselo, le está jugando de igual a igual, de visitante, a Peñarol, y esta vez, más visitante que nunca, porque, Cerro va a llevar a Peñarol, a jugar a su cancha, al estadio Luz Trócoli, por primera vez en la historia, también del fútbol uruguayo, de Peñarol, por ejemplo, va a ir a otra cancha, a Montevideo, que no sea el estadio centenario, en Copa Libertadores de América. Claro, lo que hoy decíamos del Trócoli, no es solamente para River, e Independiente, también Peñarol, jugará de visita, en el estadio Trócoli. Ya está afuera la pelota, no llegaba Martín Rodríguez, debe reponer, pero Silva, más de 20.000 espectadores, se han dado cita hoy, y ha entrado público, luego de comenzado el partido, ya estamos al borde, de los 25.000 espectadores, es muy común aquí, que comience el fútbol, y los remolones de siempre, que vienen, y ni siquiera tienen su entrada, vean el partido, desde los 10, 12 o 15 minutos, de la primera parte. Darío Silva, Darío Silva, ¡qué lindo centro! No la tocó nadie, ni de Peñarol, ni de Cerro, cualquiera que la tocara, la podía mandar al fondo. Y Peñarol también llega mejor, cuando Cerro se adelanta un poco, ¿no? Y la velocidad de Darío Silva, hombre ya conocido, también por los argentinos, por la Supercopa, por los partidos, frente a Boca, y River, es un hombre, cuando se habla, de algún pase, de Darío Silva, al argentino. Claro, y es un hombre para explotar, en ese tipo, de jugadas, un velocista nato, que tiene allí, Peñarol, y que a veces, pierde su mejor atributo, justamente, porque, los equipos, que enfrentan a Peñarol, se retrasan, y lo que menos hay, es campo para correr. El tiro libre, otra vez, es para Peñarol. ¿Qué pretende, Bengochea? Tomó carrera, como para decir, mirá, voy a intentar, embocarle al arco. 16 minutos 30, Pablo Bengochea, pasó de largo, Gutiérrez, jugadita preparada, Pacheco, rechazó de los Santos, Gutiérrez, otra vez, la busca Bengochea, rebote, ese es Martín Rodríguez, sigue Martín, Martín Rodríguez, Darío Rubén Rodríguez, el arquero de Cerro, estaba allí, para contener un cabezazo, impresionante, de Darío Silva. Muy bien los tres, la mejor jugada, hasta ahora, del partido, el centro excelente, de Martín Rodríguez, es el cabezazo notable, Darío Silva, y muy buena la tajada, del Pipa Rodríguez. 17 minutos 15, esto sigue, 0 a 0. Estadio Centenario, de Montevideo, Peñarol y Cerro, cerrando la primera jornada, del grupo 1, de la Copa Libertadores de América. El técnico de Peñarol, por tercer año consecutivo, Gregorio Pérez, lo conocen por su pasaje, en gimnasia de Grima de la Plata, y porque fue, hizo dupla con el maestro Tavares, en el mundial del 90, a nivel de selección uruguayo. Pacheco buscándolo, otra vez a Darío Silva, quitó Torales. Allí está Lima, otra vez jugando forzado, hacia atrás, Aguirre Garay, la manda lejos, ese es Torales, Almada, Luzardo, Almada otra vez, buscando la cabeza de Viera, de los Santos, después del rebote, bien para Acosta, la llegada de Barbosa, y el saque de arco, para Peñarol. Y Cerro llegando con 4 o 5 hombres, es digno de destacarse, en este tipo de partidos, Cerro jugándole de igual a igual, su técnico Gerardo Peluso, un debutante en estas líneas. Sí, y con muy poco tiempo, trabajando en la dirección técnica, jugando al fútbol, hasta hace un par de temporadas, el año pasado, se hizo cargo de la dirección técnica, del club Atlético Cerro, con muy buen suceso, por cierto, tan bueno, que lo metió en la Copa Libertadores de América. La pelea de Darío Silva, allí está Darío, ¡ay! Y vendrá la tarjeta de la rosa, y le están dando a Darío, como en todos los partidos. A veces, el único recurso, para poder frenarlo, tarjeta amarilla, para Luciano Barbosa, primera del partido, por otra parte. 22 grados de temperatura, en Montevideo, para quienes nos están siguiendo, a través de toda la República Argentina. Algunos grados más, aquí en la cabina de torneos, y competencias, Sport, en el Estadio Centenario, pero, por cierto, 21, 22 grados, no ha sido una semana, por la alta temperatura, precisamente, en el destaque, a pesar de estar, en el corazón del verano todavía. Vengo Chea, Darío, ¡qué bien que la bajó Darío! Se abrió mucho, insiste Darío Silva, la marca, de Barbosa y Almada, que complementa, para Luzardo, para De Los Santos, ahora con Homan, Buscaba Rubén Acosta, pero no lo encontró Homan. Aguirre Garay, Darío Silva, Pachico, Dorta, allá iba buscando la pelota, Aguirre Garay, el zaguero, que progresó en la jugada. Lima otra vez, Dorta para Bengochea, Linde, pase para Martín Rodríguez, a ver si sigue el chiquitín. Ahí va Martín Rodríguez. Quiso irse contra la raya de fondo, no le salió la jugada. Pablo Bengochea, la usina de fútbol de este Peñarol, está recostado totalmente por la derecha. Está insitiendo demasiado Peñarol por la izquierda, ahora estaba por la derecha, Bengochea, y le metió ese pase a Martín Rodríguez. Y Antonio Pacheco, que es algo así como la usina de alternativa, no está muy enchufado, Peñarol lo ha buscado mucho a Bengochea, en lo que va del partido. El checo es el Bengochea bis, 10 años menos, ¿no? Y con 10 años más por delante, que son muy importantes, porque condiciones tiene. Lima. Robert Lima, uy, qué mal la jugó. Luzardo. Rubén Acosta. La recarga de cerro, que se va armando. Sigue Rubén Acosta. Lo mató a Luzardo de un pelotazo. La dominó igual Luzardo, con Hohmann. Daniel de los Santos, el capitán. Torales. El pelotazo para Vivera, sale Ferro. El arquero de Peñarol, conjura otra vez la situación. 21 minutos y medio. Peñarol y Cerro, 0 a 0. Gregorio Pérez. El gesto, ¿eh? Está preocupado, Gregorio. El gesto de Gregorio Pérez, lo decía todo, no salen las cosas todavía. Jugó mal de los Santos otra vez. Recuperaba Pachequito. Volvió a quitar de los Santos. Almada levanta la cabeza, lo busca Acosta, no dominó Acosta y comete falta luego contra Bengochea. Rápidamente repuso Peñarol. Martín Rodríguez. Ese es Taiz, el lateral que subió, adelantado. Por muy poquitito adelantado, Martín Rodríguez, era muy buena la intención de Taiz. Buscó la devolución inmediata. Indirecto para Cerro. Peñarol quiere, pero hasta ahora no puede. Cerro aguantando y tratando de meter el contragolpe. Se ha quedado un poquito ahora adelante. Ese que cabeció es Diego Viera. Cae Acosta, el árbitro dice, no, no. Es lateral, señores. No hubo falta. Hohmann quería un tiro libre, pero vendrá el moreno, Próspero Silva, para reponer con las manos. Acosta. Acosta. Sigue Acosta. Ferro en el primer palo. Minuto 23. Peñarol y Cerro, 0 a 0. Estadio Centenario de Montevideo. En este mismo grupo de Copa Libertadores, hoy terminaron 1 a 1, Independiente y River. Partido jugado en el estadio de la doble visera. Ese es Rubén Rodríguez. Ese es Rubén Rodríguez. Peinoviera. Rechazó el capitán Nelson Daniel Gutiérrez. Torales. Luzardo. Cortito para Barbosa. La salida de Barbosa. Afuera por la Olímpica. La respuesta ahora es para Peñarol. Lima buscando a Pacheco. Lima otra vez. El cabezazo de Próspero Silva. El que la busca es Dorta. Se repuso Próspero Silva. Y ahora cuando salía es trabado afuera por Dorta. Repone Hohmann rápidamente para Acosta. Terminó la pelota con su brazo izquierdo. Lo vimos todos. El árbitro de Arroza también. Para usted que ya es adicto a torneos y competencias de Sport. Sabe que los lunes está el fútbol uruguayo. Siempre. A través de todos aquellos canales de cable que reciben la señal de torneos y competencias de Sport. Hoy en domingo. Nos adelantamos un día. Porque es noche de Copa. De Copa Libertadores de América. Y anunciarles también que la actividad oficial del fútbol uruguayo. Comienza el domingo 11 de marzo. Pacheco. Taiz que sube. La búsqueda permanente de Darío Silva. Como da la pelota con la mano. Tiro libre para Cerro. No hay apuro. Tranquilo. Allí está Torales. Como cumpliendo con sus objetivos. Y Cerro está muy tranquilo con el empate. Teniendo en cuenta el resultado que se vive en Argentina. A Peñalol le exige su historia. Tiene que ganar siempre. De los Santos peleando solo en el medio. Homan recuperó para Cerro. La búsqueda de Próspero Silva. Perdió con Martín Rodríguez. Pacheco. Se entreveró Pachequito y Bartora la manda bien lejos. Aguirre Garay. Almada. Diego Viera que buscaba. No pudo. Y sacó Dorta. Lendo pase para Darío. Allí está Silva. El centro. Bueno para Pacheco. A ver qué hace Pacheco. Le va a pegar. Qué cerca que estuvo Pacheco. Pero qué cerca realmente. Qué hermoso derechazo de Antonio Pacheco. Buen pase de Darío Silva. Y esta es una linda tarjeta de presentación para Pacheco. Así juega él. La paró con su irresponsabilidad. Con su juventud. Y pegóse balazo. Si iba al arco. Era gol. Pasó tan pero tan cerca que todavía no lo puede creer Pacheco. Martín Rodríguez. La falta de Próspero Silva. Casi 27 del primer tiempo. Todavía 0 a 0. Imagino a los jugadores de River e Independiente viendo este partido y pensando bueno ya que por aquí empatamos ojalá empaten allá también. Porque ahora ganar o empatar la diferencia no es un punto. Es bastante más y como duele ¿no? El que corre es Diego Viera. La marca de Oscar Aguirre Garay. Salió mal Aguirre Garay. Y ese es Homan. El Río Negrino. Otra vez Aguirre Garay. De Los Santos que no puede. La falta de Pablo Benguechea. Mano derecha en la cintura. No le gustó para nada. A Pablo Benguechea la sanción del árbitro. El tiro libre para el club Atlético Cerro. Perfilado Próspero Silva. Y su zurda para buscar el área del arco colombes. Próspero Silva. Entró Diego Viera. La cabeza de Robert Lima mandando la pelota afuera. Contra el banderín del córner pero al outbol. El lateral. Ya lo hizo Barbosa. Para Luzardo. Allí está el número 13. Perro cómodo. Perro cómodo. Poca gente había pisando el área de Peñarol. La media vuelta de Torales. De Los Santos que busca la pelota. Con la mano otra vez. El tiro libre para Peñarol. Pacheco. Allí está el pibe Pacheco otra vez. Afuera la pelota. Y la reposición aurinegra. El lateral Robert Lima. Barbosa en la marca. Con Luzardo. Volvió a robar a Guirre Garay. Lima que mandó al área. Rubén Rodríguez. Uno de los arqueros que Héctor Núñez ha elegido para la selección uruguaya. Dos arqueros de selección están hoy aquí en la cancha. Oscar Ferro y Rubén Rodríguez. El tercero. Barbosa. Estaba en nuestro medio en la temporada anterior. Ya anda por Paraguay. En el Olimpia concretamente. Otra vez Carlos Torales. El zaguero para pegarle. Joman. La llegada de Diego Viera. Entre los zagueros de Peñarol. Ganó. Acosta. Trabó justo Nelson Gutiérrez. Acosta. Gutiérrez en la marca. Acosta. Tiro de esquina para Cerro. Media hora de fútbol. Peñarol y Cerro. Cero a cero. Copa Libertadores de América. Grupo 1. Torneos y competencias Sport. Desde el Estadio Centenario de Montevideo. Arsenio Luzardo. ¿Cómo le pega Luzardo? Atención. Luzardo. Uy. Allí recupera Acosta. No se fue la pelota. Pelea Acosta. La marca. Allí de Aguirre Garay con Benguechea. Guida Rosa. Que vuelve a sancionar. Tarjeta amarilla para Pablo Javier Benguechea. En la jugada anterior les comentábamos que a Benguechea no le había gustado nada la falta que le cobró el árbitro. Otra falta que aquí cobró Darroza. Volvió a protestar Benguechea. Tarjeta amarilla. La segunda del partido. La primera en Peñarol. Así enviamos a la hinchada de Cerro. Buen número. Vino al Centenario hoy. El tiro libre. Otra vez para Luzardo. ¡Cerro! Cuando ya había salido en su trayectoria la pelota. De todas maneras observaron ustedes la dificultad del arquero. Para poder rechazar este nuevo disparo de Luzardo. Que cuando tenga alguna chance frontal verán ustedes disparando también en los tiros libres. Un franco tirador realmente. Impresionante. Como le pega Luzardo. Que ya tiene 34 o 35 años. Juvenil del 79. Tú lo recordabas Sergio. Jugando en aquel torneo juvenil aquí en Montevideo. Donde estuviera también Maradona. En aquella selección argentina que luego se consagrará en Japón en el Mundial. La selección de Menotti. La falta de Próspero Silva contra Martín Rodríguez. Friccionado el partido. Seguramente que podría despertar con un golcito, ¿no? Por ahora entreverado. Nelson Daniel Gutiérrez. Uy, lo madrugó Aguirre Garay. Allá mandó a la izquierda para Benguechea. Ya tiene tarjeta amarilla Pablo Javier Benguechea. Jugando con Lima. Apacheco para Lima otra vez. La vio antes Torales y anticipó. 33 minutos. La salida de Peñarol de Lima para Benguechea. Y pase para Apacheco. La salida de Rubén Rodríguez. Otra vez para quedarse con la pelota. Una chance clarísima de gol para cada uno, Sergio. Y poco más, ¿no? Ha sido todo lo que tiene que ver con el peligro. Con la posibilidad de gol. El resto, un partido hasta ahora entreverado. Como que se tratan de estudiar ambos. Estudian a sí mismos. Porque hay que destacar que en Argentina los equipos tuvieron todas estas copas de verano que les hacen jugar partidos internacionales. No internacionales. Importantes. De exigencia. Aquí en Montevideo no ha habido casi ninguna actividad. Son muy pocos los partidos que jugaron Peñarol y Cerro hasta ahora. Desde que se interrumpió la actividad en diciembre. Y bueno, como que se están volviendo a conocer hoy. El apronte de Peñarol fue frente al Vardar de Macedonia. El lunes pasado aquí en el Estadio Centenario. Y ganó Peñarol 3 a 1. La llegada otra vez de Cerro. ¡Qué linda maniobra! ¡Penal! 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 ¡Penal de Robert Lima! ¡Contra Luciano Barbosa! ¡Penal de Robert Lima! ¡Contra Luciano Barbosa! Entendió el árbitro que Lima desplazó con el brazo a Barbosa. Y lo sancionó con este penal. Minuto 34. Tarjeta amarilla o roja. Primero amarilla y después roja para las protestas de Robert Lima. No anda con vueltas de Roja. Le mostró la amarilla primero. Siguió protestando. E inmediatamente le sacó la roja. Penal para Cerro. Y queda con 10 Peñarol. Fue difícil determinar si fue bien cobrado. Lo cierto es que ahí está el penal. En contra para Peñarol a favor de Cerro. Peñarol que queda con 10. Que pierde un hombre para el próximo partido. Y el estadio al rojo vivo. 35 minutos expulsado Robert Lima. Y seguramente el argentino, el rionegrino Henry Hohmann, tendrá la chance de batir a Ferro. O Ferro, la chance de empezar a salvar a Peñarol. Allí están. Frente a frente. El arco de la cabecera Colón desde el Estadio Centenario, donde está toda la barra de Cerro. 35 minutos y medio. Hohmann de un lado. Ferro del otro. Hohmann, Hohmann, Hohmann. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro, Henry! ¡Henry Hohmann! ¡El argentino! Abajo fuerte al palo izquierdo de un Ferro, que eligió el otro palo para volcarse. Cerro 1. Peñarol. 0.36 minutos. Primer tiempo. Bien colocado el balón por parte de Hohmann. Y uno no puede decir que alguien merecía ganar a esta altura. Pero los goles no se merecen, los goles se hacen. Y ahí está. Está ganando Cerro 1 a 0. Tantos goles uruguayos en la Argentina. Hoy mismo Francesco hizo un gol, ¿no? Sí, señor. Y bueno, goles argentinos en el Uruguay. Hohmann pone el 1 a 0 para Cerro. Peñarol está con 10. Ese es el técnico de Cerro. Gerardo Peluso. Peñarol está con 10. La cosa se pone brava, ¿eh? Brava realmente. Darroza hablando con el capitán Gutiérrez. Tarjeta amarilla ahora para Darío Silva. Mirá, Gregorio Pérez. Pero mirálo a Gregorio Pérez. Está como loco. Yo creo que está como loco con sus jugadores, ¿eh? No era con el juez. Tarjeta amarilla, Sergio, para Darío Silva. Es una máquina de protestar. Se ha puesto muy nervioso Peñarol en la cancha. Y Gregorio Pérez evidentemente rezonga a sus muchachos para que se metan más en el partido y se dejen de ocuparse del árbitro. Sí, sí. Les está pidiendo claramente tranquilidad a sus futbolistas ya que no están jugando bien. Por lo menos que no cometan tonterías porque no solo se está jugando este partido sino que como ya le va a pasar a Lima una expulsión hoy es suspensión para mañana. Sí, señor. Y la suspensión para mañana significa que el próximo miércoles cuando Peñarol aquí reciba a Independiente no podrá jugar Robert Lima el lateral izquierdo a Uri Negro. La salida casi desesperada de Peñarol. Mirá cómo se ha puesto Peñarol en la cancha. El pelotazo de Gutiérrez que rebota en Viera en la mano, dice el árbitro. Por eso es tiro libre. Pacheco. Martín Rodríguez, la marca de Próspero Silva. Y la falta también. Tiro libre para Peñarol. Palabra del miércoles, señor Independiente. Y para tranquilidad de todos los que nos están escuchando vienen Marcelo Araujo y Enrique Macaya Márquez para hacer ese partido desde el Estadio Centenario. Seguramente nos están escuchando en este momento. Un abrazo para ellos. Por cierto, el saludo a la distancia, el que les daremos el próximo miércoles aquí en el Centenario. Y el arquero Rubén Rodríguez volvió a encontrar una pelota imposible. Con todo cargó Peñarol a fondo. Con el acelerador a fondo. Impresionante Rubén Rodríguez. Hacia él salió la pelota. Lo fusiló Dorta y la reacción de Rubén Rodríguez. Los reflejos de uno de los arqueros de la selección uruguaya fueron espectaculares. Ahí está Ferro. Excelente el arquero de Cerro. Realmente Peñarol está tratando de llegar ahora a los ponchazos. Boleador a mano. Tratando con 10 de crear las situaciones de peligro que no había sabido crear todavía. Esta fue clarísima. Era más cerca que un penado. Sí, 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 sin duda. Al borde del área chica. Intentó fusilarlo, Dorta. Que si estaba más sereno y mira hacia un costado podía definir más tranquilo. Mirá cómo se vio en el cerro. Son tres llegando. Ahí está Luzardo. El centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro! ¡Golazo de Cerro! Allí está el número 18. Diego Viera festejando. ¡Cómo loco su gol! Diego Viera. Diego Viera para mí entrando por el medio. Definió magníficamente. Y se cae la estantería. Y se congeló el centenario. Y gritan unos pocos miles. Y mirá el resto. ¡Muerto el centenario! Está perdiendo Peñarol. Por dos goles. Contra cero. La entrada de Viera y Acosta. Por el medio el Pochito. Rubén Acosta en definitiva. Fue el que cacheteó para mandarla al fondo del arco. Y para que Cerro en 40 minutos del primer tiempo de la nota de la Copa. Y le esté ganando a Peñarol. Dos a cero. Y el problema de salir a lo loco, ¿no? Peñarol se tiró adelante y de contragolpe. Lo que Cerro había esperado todo el partido lo tuvo ahora. Estaba uno a cero con un hombre de más. Ahora está dos a cero. No ha terminado el primer tiempo. Pero esto tiene hasta el momento un claro color al vicereste. Si no pregúntele a Gregorio Pérez. Está ahí. Como no creyéndolo. No lo creo. Ahí lo tienen ustedes. En el primer plano. En su pantalla. Mira de reojo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto no es lo que pensé. Estará diciendo Gregorio Pérez. Que ante, bueno, un absoluto debutante en Copa Libertadores de América. Está cayendo por dos goles contra cero. Darío. Pizó la pelota. Se cayó y se levantó y sigue. Martín Rodríguez. Pacheco. El rebote. Allá en la Olímpica tiene que sacar este desesperado Peñarol. La salida de Bengo Echea. De media vuelta quitó Almada. Ese es Antonio Pacheco. Ese es Antonio Pacheco. Aguirre Garay. La búsqueda de Martín Rodríguez. No llegó. El más chiquitito de todos. El más chiquitito de todos. Mandarlo en centro de eso. Sale Peñarol. Sale Peñarol. Ahora por tribuna oficial por la América. Washington Tice. La combinación con Darío Silva. Tice otra vez. Por un lado. Para el otro. El centro. Y Torales. ¿Qué va quitando? De los Santos. Bengo Echea. Tice. 43 minutos. Cerro 2. Peñarol 0. Tice otra vez. Ganó Homan. Henry Homan. Qué linda salida. Se equivocó Luzardo. Creo que lo vio tan adelantado a Ferro que dijo. Le voy a intentar darle al arco. Escapó del sablazo de De Los Santos y sigue Darío Silva. Bien para Pachico. Pierde Peñarol 2 a 0. Lindo pase para Martín. Rubén Rodríguez. Una vez más. Descobó la salida rápida para Luzardo. Sin precisión. Y la salida es de Peñarol otra vez. Aguirre Garay. Al medio para Bengo Echea. Para Pacheco que se frenó porque Aguirre Garay siguió en la carrera. El centro para Darío Silva lo quita De Los Santos. Homan. Luzardo. Henry Homan. Viera por el medio y Acosta por la izquierda. Solo Acosta. Qué bien, Homan. Solo Acosta. Solito Acosta. Se viene metiendo al área. No, no, no. Así no, Pochito. Entraban tres acompañando la jugada. Pero una jugada que muestra cómo se ha rifado su defensa Peñarol. Y cada vez que se rifa Peñarol. Homan y Luzardo cabecita levantada. Mirando hacia adelante. Y Acosta que ha estado muy despierto. Claro que la terminó mal ahora. Pero de todas formas significa un azote permanente para una defensa de Peñarol que no ha jugado bien este partido. La salida de Taiz, otra vez. La pelota que rebotaba en Acosta cuando además, dice el primer línea, Galesio, estaba adelantado Martín Rodríguez. Fumando espero, parece decir Gerardo Peluso, el joven técnico de Cerro, que creo que también mira como sin poder creer lo que les está pasando, ¿no? Porque si esto no estaba previsto en el pizarrón de Gregorio Pérez, tampoco estaba previsto en el pizarrón de Gerardo Peluso. Acosta, Homan, otra vez el río negrino, Homan, el centro, qué lindo sale, Ferro, Luzardo que no llega. Creo que fue falta de Darío Silva, tocando desde atrás al defensor de Cerro. Siga, siga, dijo Darroza. La pelota fue, volvió y la tiene Peñarol en el fondo. A los 35 fue expulsado Robert Lima desde ese momento. Juega con 10 Peñarol la llegada de Martín Rodríguez. Y la salvada providencial de Torales. El rebote en Martín y la rosa que dice saque de arco para Cerro. Y Peñarol apostando a sus dos puñales, ¿no? Martín Rodríguez y Darío Silva. Tratando de que uno de los dos le emboque al arco de una vez por todas. Un Peñarol que atrás no da la sensación de seguridad ninguna, ¿eh? Lima, el lateral izquierdo no está. Tal vez Gregorio dice, si ellos no tienen puntero, ¿yo para qué dejar el lateral? Preguntémosle a Bilardo. Pero en definitiva, por ahí también se están mandando los futbolistas de Cerro y creando peligro. Y esa ha sido la franja de trabajo de Arsenio Luzardo durante toda la noche. Incursionando por esa franja derecha que no cubre, o presuntamente no cubre Cerro. Dorta. Darío. Sigue Darío. Marca Barbosa. Darío otra vez. ¡Uy, qué lindo freno! ¡Darío! Rubén Rodríguez. Rubén Pipa Rodríguez. Una vez más poniendo el manto de tranquilidad en su arco. Dos minutos pasados. En este momento, Pita de Arroza culmina el primer tiempo. Cerro le está ganando a Peñarol por dos goles contra cero. A los 35 minutos de penal, Henry Homan. A los 40, Rubén Acosta. Después de muy buena maniobra colectiva de Cerro, ponen este Cerro 2, Peñarol 0 y la sorpresa de toda. Riqueza técnica de este primer tiempo que seguramente no la tuvo. No hay que desconocer la enorme carga emotiva que se está viviendo acá en el Estadio Centenario. Cerro, el debutante, ganándole 2 a 0. Agendario Peñarol, que es el que más copas ha jugado. Por todo lo que dijimos hoy. Cerro ganándole 2 a 0 a Peñarol. Peñarol que está con 10. Y Cerro que en definitiva ha justificado en cierta manera. No digo ganar por dos goles, pero ha hecho mejor las cosas. Por lo que uno esperaba de cada uno de los equipos en esta cancha. Vamos a Buenos Aires. Nos vamos a nuestro compañero Cristian para toda la República Argentina. Adelante. Bien, muchas gracias Sergio Gorsi allí en Montevideo. Vaya sorpresa, ¿no? En el Centenario, frente a Peñarol, Cerro debutando. Está ganando 2 a 0 en el debut de estos dos equipos uruguayos en el grupo. Bien, señores. Entonces, todo listo para que comience el segundo tiempo aquí en el Estadio Centenario de Montevideo. Recuerda, Cerro está dando la nota en este grupo número 1 de Copa Libertadores de América. Derrotando a Peñarol por dos goles contra 0. No hay cambios. Todo está listo. Peñarol juega desde los 35 minutos del primer tiempo con 10 jugadores. Aquí movió Peñarol. Tocaron Pacheco y Bengochea. Y está en marcha este segundo tiempo. Taiz. Martín Rodríguez. La salida de Torales. Con 10 hombres Peñarol. Con 11 Cerro que gana 2 a 0. A los 35 de la primera parte el argentino Henry Hohmann de penal. Puso el primer tanto y a los 40 minutos Rubén Acosta del segundo. La sorpresa general en el Estadio Centenario y creo en todos quienes están observando este partido que llevamos con torneos y competencias Sport. Hohmann. Luzardo. Barbosa. Primer minuto. Segundo tiempo. Diego Viera. La lucha del corpulento delantero de Cerro. Con Barbosa otra vez. La llegada del moreno brasileño. El centro pasado Acosta. Lo que se perdió Rubén. Lo que se perdió Rubén Acosta. Era la debacle. La liquidación de Peñarol. ¿Cómo sigue Peñarol en defensa? Por Dios. Banco por la derecha. Y se fue hasta el fondo sin que nadie lo molestara. Acosta. Gritó. Mirá que voy por la izquierda. Y nadie lo paraba. Se lo perdió. Diría Marcelo. Lo que te devoraste Rubén. Claro que sí. Increíble el gol que se pierde Cerro. Me quedó alguna duda en la jugada previa en cuanto a si no fue fuera de juego. Pero de todas formas alarmante la pasividad de la defensa de Peñarol. No había nadie por ese sector. Y el hombre de Cerro perdió un gol realmente imposible. En dos minutos. Hay alguien lesionado ahí, ¿no? Sí, Barbosa. El gestor de la jugada de Cerro lateral derecho está fuera del campo. Lo están atendiendo. Por esta... Momentáneamente quedan 10 contra 10 dentro del campo. Torales que le gana a Darío Silva. Y Daniel de los Santos. Que la manda afuera. Por detrás de la tribuna Amsterdam sale una luna hermosa. Pero eso es para otra cosa, Pablo. Que siga con el puto. Allí están combinando los zagueros de Peñarol. Creo que pidió un cambio a Gregorio Pérez. A ver. La llegada de Bengochea. Darío. Punteaba justo Torales. Y la falta de Hohmann contra José Enrique de los Santos. El tiro libre de Peñarol. Siguen atendiendo a Barbosa, ¿eh? Allá detrás del arco Amsterdam. Cambio Cerro. Está con 10 momentáneamente Cerro. Parece no recuperarse. Luciano Barbosa. Marcelo Velasco. Sí, señor. Ahí Bengochea. Está jugando enojado. Esos partidos en los que a Bengochea le sacan amarilla por protestar. Creo que más vale cambiarlo, ¿eh? Y además todos sabemos que cuando Bengochea no anda, ya se le viene negra para Peñarol. Y más hoy. Está perdiendo 2 a 0 y con 10 hombres. 3 minutos 30. Copa Libertadores de América. Cerro 2. Peñarol 0. El arranque de Martín Rodríguez. La falta de Próspero Silva. Rapidito el tiro libre de Dorta. Para Bengochea, para Dorta. Qué bueno. El centro pasadito de Los Santos. Hacia abajo. Cabeció Human. Apareció rechazando en su área pequeña. De repente la colectivización más importante de Peñarol en el partido. Tomando por sorpresa, tomando casi distraído a Cerro en defensa. Mala la definición de Los Santos. Claro, no era un delantero y ese es el problema del que no sabe hacer de todo. Pierde goles como él. Allí está Marcelo Velasco. Habitualmente volante central. Vamos a ver qué desplazamiento hace Peluso para recomponer su línea final. ¿Qué línea tiene Cafú? Ese es Gutiérrez. Dorta, escapando de Hohmann. Dorta. Bueno para Bengochea. Torales, quitó justo. Hohmann. Opa, se fue de dos. Qué linda habilitación Acosta. Allá va Acosta. Lo corre Gutiérrez. Acosta. Cerquita del área. Acosta. Saque de arco para Peñarol. Y cada contragolpe de Cerro da la sensación de que puede ver el torsión. Ahí está el cambio. Marcelo Velasco. Sí, sí, Barbosa se fue en camilla. Realmente preocupante lo que le pasó a este muchacho porque no se pudo ir ni siquiera por su propio plan. Lo atendieron prácticamente cuatro minutos detrás del arco Amsterdam y terminó yéndose en camilla el hombre de Cerro. Allí está Arsenio Luzardo de Los Santos. La falta del otro de Los Santos. Fuerte la pierna de José Enrique, el de Peñarol, contra Daniel, el de Cerro que queda tendido en el círculo. Sí, pudo haber sido sin querer, pero fue fuerte. Y fue falta. Creo que el juez entendió que fue sin querer. Pidecamilla da rosa para sacar rápidamente del campo a Daniel de Los Santos. El capitán de Cerro que está tendido en el césped del Centenario en seis minutos del segundo tiempo. Con Cerro dando la sorpresa de la jornada y ganándole a Peñarol en esta primera fecha del grupo uno de la Copa Libertadores de América por dos goles a cero. Otra vez van a buscar la camilla. Ya a esta altura fue fuerte, pero uno ya no sabe. La Copa Libertadores de América está llena de historias como esta. El equipo que está ganando, que ni se soñaba ganar, que hoy es visitante aquí en el Centenario, ante la silbatina de los nerviosos hinchas de Peñarol. Va a esperar hasta que venga la ambulancia dentro de la cancha. Pero es que el que pierde más tiempo es el árbitro, porque la camilla está todavía en el vestuario. Se lo llevaron a Barbosa. No tenemos otra por ahí, parece que no, pero déjelo entrar al médico por lo menos a atenderlo al jugador. Si la camilla no está, entre el médico. Caramba. ¿Qué se hizo del cochecito aquel tan lindo como había en el Mundial? Tenemos uno. Sí, se habrá quedado sin batería, porque hoy no lo veo. Allá está la camilla, mirá. Por Dios, siete minutos quince, hace dos minutos que está el fútbol parado. Cerro dos, Peñarol cero. Qué importante para Cerro esta victoria parcial. Todavía falta. Van dos a cero, Peñarol está con diez. Pero a Cerro le vienen ahora tres partidos seguidos de Brocala. Cerro de local recibe a River, a Independiente y a Peñarol. Allá en la Villa del Cerro, para usted que es argentino, ¿y qué es eso? Es un barrio alejado del centro de Montevideo, donde hay un muy coqueto estadio para 25.000 personas. Y allí Cerro inaugura luces este jueves y va a recibir a los tres rivales. Ya tiene tres puntos, River e Independiente empataron. Qué importante este resultado para Cerro, a quien todos, por historia, lo daban cuarto de pique, ¿no? Claro. Y de pique arranca primero, si se concreta este resultado. Porque empataron hoy, por la tarde, Independiente y River en Avellaneda, uno a uno. Allá busca la pelota, con todo. Dorta, cometiendo infracción también. El árbitro, como la pelota, se fue afuera, le dijo siga, siga. Y saquen desde el árbitro. El arranque de Acosta. Arranca Acosta por la izquierda y tiembla Peñarol. A ver Acosta. Estuvo bien Thais, esta vez Almada. Pelota afuera por la tribuna olímpica. Saca Peñarol. Allí están las manos mágicas. Atendiendo fuera del campo a Daniel de los Santos, el cuerpo médico de Cerro. La llegada de Ngochea. Eso es para tarjeta la rosa. Henry Coman lo tomó por la cintura. Como al rugby. La falta de Coman sobre Ngochea. Era para tarjeta. Era para tarjeta, por lo menos. Una amarillita de los Santos. Rechazó Torales, la tiene Dorta. Atrás Dorta buscando a Washington Thais. Mirá cómo está parado Peñarol. Los dos zagueros abiertos, uno de cada lado y Thais en el medio. De Ngochea. No puede. Sale Prospero Silva. La tiene Luzardo. Todos a correr. Prospero Silva que corre. Por la izquierda arrancó. Allí está el Moreno. La marca de Thais para mandar afuera. Me quedé pensando en esa de Foman. Era para alguna tarjeta. No puede ser. Esto en un campeonato en serio, un juez uruguayo, echa, saca la roja. No sé por qué cuando juegan dos equipos locales, no pasa nada. Y hoy Castrilli mandó tres para afuera. En River. Bueno, bueno. Y estamos hablando de un tema tabú en Argentina, lo sabemos, ¿no? Otro extremo, ¿no? Pero no pesa eso de que son dos del mismo país. Le echamos un jugador y el próximo partido no juega. El reglamento es el reglamento, ¿eh? Y cerro es cerro. Allí va De Los Santos. ¡Ay, la jugó mal! Otra vez para Hohmann. ¡Hohmann! ¡Hohmann! Quitó justo Thais. La falta luego contra Martín Rodríguez. Y el tiro libre de Peñarol. Once minutos. Segundo tiempo. En el Estadio Centenario de Montevideo. Cerro le gana a Peñarol. Dos a cero. Pacheco. Allí está Antonio Pacheco. ¡Uy, Pachequito, lo que hiciste! Estaba adelantado Martín Rodríguez. Dejó seguir el árbitro. La salida de Torales. El rebote y la vuelta a Torales. Adelantado Acosta. Indirecto para Peñarol. Hay que felicitar a Gerardo Peluso, el técnico de Cerro. Cerro que no se encierra, que no se deja apretar por Peñarol. Y que cuando toma la pelota tiene espacios. Espacios porque Peñarol es un tembladeral atrás. Y porque en el medio no ha funcionado tampoco. Cerro está más cerca del tercero que Peñarol del primero. Pacheco de los Santos. Intenta la devolución para Pacheco. Perdió con Marcelo Velasco. Arriba otra vez el hombre de Cerro. Almada. Viera, Luzardo, de los Santos. Viera. Próspero Silva. Sigue Próspero. Arriba la cabecita. Bien levantada. Buscándolo a Diego Viera. Otra vez Acosta. Sigue Rubén Acosta, el autor del segundo gol de Cerro. Quiso pasar entre dos y no pudo. La pelota la tiene de los Santos. Allá sale Peñarol otra vez por Dorta. La marca de Próspero Silva. Y el saque de costado para Peñarol. Darío. Hoy saludábamos a los 500.000 uruguayos que viven en la Argentina. Y les volvemos a saludar. Y sobre todo quiero saludar a los futbolistas uruguayos que están jugando en primera división. Y ejemplificar en Francesco, en Cedrés, en Sergio Martínez, en Polsita da Silva. Las estrellas de River y Boca. En ellos, a todos los uruguayos que están jugando y que están viendo este partido. Y en muchísimos que juegan no solamente en el círculo de privilegio del fútbol argentino. Sino también en el Nacional B. Y hasta en la primera B metropolitana. Tantos y tantos uruguayos, eh. Que están del otro lado del Plata. Ese pelotazo fue de Aguirre Garay. Como luchan de los Santos y Dorta. La falta de Diego Dorta. Y el tiro libre de Cerro. El reloj se... Bien, momentáneamente... Agén. Que nos llega... Recién van 14 minutos del segundo tiempo. Desde Montevideo. Llegada de Martín Rodríguez. Martín, Martín, Darío. No, no puede ser. No puede ser, eh. Pero cómo no entró esa pelota. Si esa pelota tenía que entrar. Qué barbaridad. Notable la corrida de Martín Rodríguez. Y Darío era empujarla y salir gritando como un loco. La pelota le sacó un poquito de pintura al caño derecho. Y dijo, no, no. Esta por lo menos no entra. Sigue ganando Cerro 2 a 0. Milagrosamente ahora. Y lo de Darío Silva a veces es asombroso. Capaz de hacer cualquier cantidad de goles. Y errar cosas imposibles como esta. Otra vez la pelota en profundidad. Martín, Martín. Penal, penal, penal. Sí, señor. Penal. Penal. De Carlos Torales contra Martín Rodríguez. Inobjetable la sanción de Darroza. Penal. Contra Martín Rodríguez. Y Pablo Bengoethea. Tiene aquí la chance de devolverle la esperanza a este Peñarol. Que juega con 10 y pierde 2 a 0. Y cuánto nervio en el Estadio Centenario. Un Peñarol que no encontraba la fórmula. Y que a través de un penal se puede poner a tiro. Ahí viene. Ahí viene Bengoethea. Bengoethea de un lado. El notable Rubén Rodríguez del otro. Pablo Bengoethea llega. Pablo, Pablo, Pablo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Pablo, Javier, Bengoethea. Fuerte. Muy fuerte y rasante. Algo a la izquierda del arquero que adivinó el lugar. Pero con tanta potencia no pudo contener el disparo de Bengoethea. Descuenta. Arrima a Chica Peñarol. 0-2. Peñarol 1. Adivinó el Pita Rodríguez. Se curó bien. Bien colocada igual por Bengoethea. Peñarol que se pone a tiro. El Estadio es una cadena en este momento. Con 10, Peñarol buscando la ensaña. Tira perdiendo 2 a 0. Grabando 2 a 1. Y lo que no parecía de otra forma. Lo que hace un minuto no más. Un increíble gol errado por Darío Silva. Se transforma a través del tiro penal en el descuento. Allí está. ¡Costa! ¡Ay, Gutiérrez! Como pudo. La mandó al córner. El capitán Nelson Gutiérrez. Tiro destina para Cerro. ¡Costa! Peñarol sin ningún apuro Luzardo para mandar otro de sus cañonazos desde la esquina. Y hoy no anduvo nada la defensa de Peñarol. Cuando no lo complica Cerro se complican solos. Se discutió mucho aquí durante la semana si realmente Gutiérrez y Aguirre Garay, dos de 30 y pico largos, podían jugar juntos en la saga de Peñarol. ¡Opa! ¡Palo, palo, palo, palo! ¡Palo, palito! ¡El cabezazo de Hohmann! ¡Y se salvó de milagro Peñarol! ¡Qué cerca estuvo Cerro de cortarle la esperanza al carbonero! Y esto ha sido Cerro hoy. Respondón. Querendón. Allí estaba. Acababa de descontar Peñarol. Y esta pelota en la horizontal hace temblar el centenario. Gutiérrez. ¡Benguechea! Renace la barra de aliento de Peñarol. ¡Dorta que no puede! Protege Próspero Silva para que Rubén Rodríguez se quede con la pelota y le quite ritmo al partido. ¡Benguechea! ¡Benguechea! Bueno, recordemos que está jugando con 10 hombres Peñarol desde los 35 de la primera parte por la expulsión de Robert Lima a su lateral izquierdo. ¡Ferro! No llegó Martín. ¡Darío que lucha! El que quita es Torales. Bartora complementa. Y Hohmann recibe la pelota para sacar otra recarga de Cerro. Acosta. Acosta. No pudo con De Los Santos. Otra vez la pelota de Almada para Acosta. La falta a centímetros del área es de Nelson Daniel Gutiérrez, el capitán de Peñarol. Uno de los primeros tiros libres para los francotiradores de Cerro. En qué cerquita, ¿eh? Qué cerquita. No sé si no fue adentro. 19 minutos. Acosta ha sido difícil de dominar hoy. Generalmente es difícil de dominar. Porque sabe con la pelota en los pies. Y tiene un físico de esos que... Previsible. Arseño Luzardo. Sabe muchísimo en esto de los tiros libres. No les extrañe que la manden por afuera de la barrera, ¿eh? Luzardo prefirió el centro. Se le vinieron todos al medio. Allá salió Ferro. ¡Mirá dónde! Y el saque de costado para Cerro. Se había equivocado Luzardo. No había nadie de Cerro. Pero después que había nadie de Peñarol. Tuvo que ir Ferro. Prospero Silva. Diego Viera al medio. La salida a muerte de Marcelo Velasco contra Darío Silva. Ferro. Gutiérrez. Taiz. Sigo pensando que la falta de hace un rato fue dentro del área. Pacheco. Aguirre Garay. La búsqueda de Darío Silva. El que corta es Carlos Torales. Nelson Daniel Gutiérrez otra vez. Buen anticipo de Velasco. Acosta. La mano de Aguirre Garay. Sí, señor. Tiro libre de Cerro. Minuto 21 del segundo tiempo. Estadio Centenario de Montevideo. Cerro 2. Peñarol 1. Grupo número 1 de la Copa Libertadores de América. No llegó a Jóman la pelota. Pero ya la tiene Cerro otra vez. Almada. Hacia adelante la lanza de Dorta. Volvió a recuperar Prospero Silva. Cortó de los Santos para Dorta. La salida de Peñarol. Dorta. Individualista. Tenía dos compañeros en posición adelantada. Por eso no lanzó la pelota hacia adelante. Y claro, la tribuna igual le reclama. Porque perdió el balón. Pacheco. Otro que no anda en Peñarol hoy es Dorta, ¿no? Y el fútbol de Peñarol pasa por Dorta, pasa por Bengochea. Dos jugadores que hoy no estuvieron en su mejor noche. Aguirre Garay. Rebotón de los Santos. El que toma es Nelson Daniel Gutiérrez. El capitán en la búsqueda de Martín Rodríguez de los Santos para Hohmann. Y ahora, ¿qué pasa? Hohmann. La llegada de Almada. De los Santos. Logró conjurar la situación. Pacheco. Marcelo Velasco. La manda lejos. Y el árbitro que ya había pitado, le saca tarjeta amarilla por seguir el fútbol. Esta tarde en Avellaneda, Independiente y River igualaron uno a uno abriendo este grupo número uno de la Copa Libertadores de América. Aquí en el Estadio Centenario gana Cerro 2 a 1. Frenó la pelota con sus manos o con uno de sus brazos Darío Silva. Eso es lo que acaba de sancionar el internacional uruguayo José Luis de Arroza. Como siempre, torneos y competencias de sport con el fútbol uruguayo. Y hoy, noche de Copa, de Copa Libertadores de América, en un grupo que enfrenta a uruguayos con argentinos. River, Independiente, empataron. Ahora está ganando cerro a Peñarol en la primera fecha de la Copa 95. Seguramente haciendo fuerza a los jugadores de River e Independiente por el empate también de Peñarol. Que ahora está más cerca, a pesar que Peñarol juega con 10 hombres. Recién le sacó amarilla. Creo que el árbitro ha errado más de lo que ha embocado. No me ha gustado para nada. 24 minutos del segundo tiempo. En este tipo de partidos, entre el grande y el chico, creo que lo que nos queda por ver, salvo que tenga la suficiente frialdad como para tener una chance y liquidarlo el partido cerro, lo que nos queda por ver es a un Peñarol creciendo, yendo cada vez más, empujando cada vez con mayor intensidad. Y bueno, lo que queda del partido dirá si llegando o no al empate. Rechazó la saga. Bengochea. Martín Rodríguez, qué lindo lo de Bengochea. Quitó Bartora. Peñarol juega con 10, Peñarol. Tiene 11 cerros que gana 2 a 1. El Vasco Aguirre Garay peleando por la pelota. La falta de Acosta y el tiro libre para Peñarol. Luis Romero está pronto para entrar en Peñarol. Clamante adquisición de Peñarol para esta temporada 95. Pablo Bengochea. Tiro libre para Darío. Torales, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma, miércoles! ¡Toma, miércoles! ¡Toma, miércoles! ¡Toma, miércoles! ¡Intentó la andaba hacia atrás de media vuelta! ¡No pudo! ¡Y la terminó clavando sobre el horizontal de su propio portero! empató Peñarol minuto 25 con 30 segundos Carlos Torales el número 2 de Cerro en contra están 2 a 2 lo decías tú Pablo hace un ratito nomás Peñarol iba a comenzar a apretar y aquí está a los ponchazos sí empujando sin claridad pero llegó al gol uno de penal, otro en contra pero Valen, iba perdiendo 2 a 0 están 2 a 2, está jugando con 10 el hincha de Peñarol está como loco en la tribuna y ahora ya no vale que jueguen con 10 y pretende seguir de largo ahí está Aguirre Garay buscándolo a Dorta la marca de Próspero Silva, Dorta sigue Dorta quita Diego Viera buscando a Rubén Acosta el que lo marca Stais, sigue Acosta afuera está la pelota levantó su banderín el segundo línea José Lago sale Gutiérrez los nervios ahora cambiaron de bando está mucho más ansioso mucho más inquieto Gerardo Peluso el joven técnico de Cerro Dorta mandaba ese pase que quitó Velasco Acosta peleando con Gutiérrez atrás la pelota para Ferro que rápidamente sale por ahora la actitud en la cancha es como que Peñarol quiere aprovechar el momento seguir de largo y Cerro como que está desconcertado nos llevó muy bien el partido todo el tiempo y así como no se soñaba ir ganando no se soñaba esto Darío Silva Darío Darío el rebote en Bartora y el tiro de esquina para Peñarol y el cambio de Luis Romero que se quedó en el banco cambió el cambio Gregorio Pérez porque le cambió el partido ese gol en contra de Torales y va a poner un hombre de punta más seguro para renunciar a un volante y bueno ahora ya estando 2 a 2 no da para regalarse más de lo que ya se está regalando Peñarol Bengochea Torales Luzardo la búsqueda de Acosta Taiz que quita para Peñarol jugando con Aguirre Garay Bengochea Martín Rodríguez Martín ya estaba afuera dice De Rosa y creo que tiene razón ahora el árbitro cuando le entró a la pelota Martín Rodríguez ya estaba afuera por eso es saque de arco para Cerro y el fútbol es así uno nunca va a poder saber si es Cerro que le está cediendo la iniciativa a Peñarol o es Peñarol el que está apretando lo cierto es que se están dando las dos cosas y hoy Cerro eso no lo permitía pienso que se está equivocando Cerro al de regalarle la pelota a Peñarol y meterse adentro de Schubert otra vez Martín con todo Marcelo Velasco para Hohmann el rionegrino que se equivoca ahora el que quita es Aguirre Garay Hohmann recuperó la pelota y Acosta arrancó Acosta Acosta pisó la pelota justo y perdió estabilidad cuando se iba de cara al arco Almada Hohmann el centro Cerro la perdió y la recupera cuando había infracción de Daniel de los Santos la salida a toda carrera Pacheco que lindo pase no hizo la diagonal Martín Rodríguez y el portero de Cerro sale jugando rápidamente Almada para Torales se equivoca Torales y se viene un cambio en Peñarol y otro en Cerro y entran dos puntas Luis Romero ahora si va a la cancha en Peñarol allí lo tiene usted primer plano para el número 16 y en Cerro el número 9 Jacinto Cabrera puntan netos ambos Martín Rodríguez que jugada Martín pelota al córner la tiró Bartora y es tiro de esquina que hará efectivo Ben Goethe para Peñarol media hora de fútbol segundo tiempo y ahora las cosas están dos a dos descontó Ben Goethe de penal a los 16 y a los 25 el zaguero Carlos Torales en contra puso la igualdad el centro el que la peinó fue Aguirre Garay buena salida por este sector de Bartora el arranque de Acosta pasó de largo Dorta lindo cambio para la llegada de Hohmann Hohmann marcado por Gutiérrez sigue Hohmann 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 al borde del área Henry toca para Acosta maniobra siempre con la pelota Cerro ya se armó un poco Peñarol Almada para Viera solo por el medio Hohmann gol gol de Cerro de Cerro 31 minutos y medio se vuelve a caer la estantería cuando Peñarol seguir de largo pero si jugaron al Tatetí se hicieron un dominó en el área para aquí para allá tuya y mía busca el agujero por este lado no está toma la voz dame la mí y adentro Hohmann el rionegrino otra vez poniendo a Cerro en ventaja Cerro 3 Peñarol 2 excelente la definición de Henry Hohmann excelente el argentino pero pregunto yo donde estaban los defensas de Peñarol absolutamente solo mano a mano con Ferro la colocó y Ferro ve caer por tercera vez su valla Cerro que gana 3 a 2 un partido que sin tener gran riqueza técnica tuvo al menos la emoción de ya 5 goles cuando todavía faltan 12 o 13 minutos por jugarse entraron ambos Romero en Peñarol y Cabrera en Cerro en Peñarol se fue Darío Silva en Cerro el veterano Arsenio Luzardo Luis Romero número 16 por Darío Silva número 9 en Peñarol Jacinto Cabrera número 9 en Cerro por el número 13 Arsenio Luzardo las variantes en este partido que ahora vuelve a perder Peñarol parcialmente por 3 goles contra 2 la diferencia ahora es que falta mucho menos tiempo para el final estamos ya en 33 y medio del segundo tiempo Cerro 3 Peñarol Peñarol había empatado los ponchazos no había bases reales para sustentar este empate parcial y la prueba estuvo en esta jugada ya Cerro había tenido algunas otras cuando iba 2 a 0 y ahora en este ataque un Cerro que tuvo 5, 6, 7 minutos le costó reaccionar luego del empate pero llegó con total tranquilidad a través de los pies de este argentino que muchos argentinos no conocen pero que acá está jugando muy bien y que en esta Copa Libertadores se ha marcado 2 veces Oriundo como decíamos de la provincia de Río Negro Argentina por cierto también tenemos nuestro departamento de Río Negro aquí en Uruguay hace 3 temporadas que defiende la camiseta del Club Atlético Cerro y con muchísimo éxito a punto de haberse convertido en el estratega en el hombre pensante de este equipo albiceleste que llega por primera vez en su historia a la Copa Libertadores de América y parece querer llegar para hacer historia además ojo con esto Pablo Bengo Echea le quiere entrar al arco el otro que se perfila es el Vasco Aguirre Garay que le pega durísimo Bengo Echea la barrera Aguirre Garay el Pipa Rubén Rodríguez con la seguridad de toda la noche anduvo bien Rodríguez lo fusilaron con un penal se tiró bien y luego un gol en contra donde Peñalol estaba apretando realmente pero así el arquero de Cerro si Uruguay hubiera clasificado para los Panamericanos de Mar del Plata Rubén Rodríguez iba a ser el arquero de esa selección Acosta la llegada de Cerro 35 minutos y medio Jacinto Cabrera no pudo y el saque de arco es para Peñarol iba como refuerzo hay que destacar que no es categoría sub-23 pero era uno de los tres que Uruguay había apelado para reforzar la sub-23 sí señor tiene 25 años Rubén Rodríguez Bengo Echea la llegada de Pachequito por el medio Rubén Rodríguez corre Luis Romero primero Marcelo Velasco Acosta salió bien el veterano Gutiérrez de los Santos Viera perdió la pelota y Martín Rodríguez manda otro centro Joman baja muchísimos metros para recuperar esta pelota de Cerro otra vez Joman que linda Salgida ahí está Acosta Aguirre Garay para de los Santos casi 37 del segundo tiempo Cerro 3 Peñarol 2 Bengo Echea la salida de Taiz el que quita es Bartora recupera de los Santos para Luis Romero al medio para Martín Rodríguez quitó Torales de los Santos otra vez Dorta el que quita ahora es Próspero Silva complementa Diego Viera con todo afuera desde la entrada de Jacinto Cabrera a la cancha Diego Viera definitivamente se vino a trabajar a la línea de volantes y Jacinto Cabrera juega en su función habitual de punta es que Diego Viera estaba dando una mano adelante ¿no? su función es en el medio Gutiérrez 37 minutos cerro 3 Peñarol 2 primera fecha de la Copa Libertadores de América que comenzó hoy en Avellaneda por la tarde con el empate a 1 entre Independiente y River uy que pelota robó Acosta corre y gana allí se va Acosta lo acompaña Jacinto Cabrera sigue Acosta enganchó Acosta creo que la jugada era de primera al otro lado a gritos la pedía Acosta Velasco 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 se tiró y Ferro sale rápidamente pero te das cuenta Sergio las chances las formas las mil maneras de entrarle en defensa a Peñarol seguramente los argentinos se están tomando nota de esto no fue un buen partido de Peñarol eso es indudable rematadamente mal jugó Peñarol y se encontró insólitamente con un empate fruto de una capacidad anímica que hay que reconocerle que la tiene pero Peñarol tiene mucho más fútbol tiene mucho más gol tiene muchas cosas que hoy no pudo mostrar es que fue ganando fue empatando apenas un ratito entonces no optó Gregorio por recomponer su defensa desde la expulsión a los 35 de Robert Lima han quedado 3 en el fondo y se arreglaron como pudieron y de esos 3 Gutiérrez y Aguirre Garay 35 cada uno si no se me escapó algún añito claro pero si con 4 atrás ellos no tienen problemas con 3 ya lo vimos Almada creo que le pega ojo que no está Luzardo pero Almada le da durísimo Almada ¡ay! ¡qué cerca! ¡qué cerca! Guillermo Almada saque de arco para Peñarol Almada un hombre que le pega bien que viene de Defensor Sporting reforzando este equipo de Cerro que debuta hoy y por ahora con victoria histórica con victoria en el centenario del segundo tiempo restan 5 apenas y Cerro sigue dando la nota Cerro 3 Peñarol 2 sensacional un partidazo de Rubén la llegada es de Pacheco el centro para Romero la falta contra el arquero ¿no? dice que no el árbitro pero caramba en el área pequeña cargó con todo Romero a Rubén Rodríguez eso es lo que le está protestando el arquero el arquero de Cerro si era gol se armaba un lío sí, sí, sí pasó de todo ahí en ese área y cada vez que pasó de todo en el área de Cerro pudo ser gol de Peñarol así fue que Peñarol pudo llegar hasta el arco de Pipa Rodríguez 41 minutos y medio 25.000 espectadores en el estadio Centenario de Montevideo Grupo 1 Copa Libertadores de América Cerro 3 Peñarol 2 la sorpresa de la jornada en la Copa indudablemente la salida de Taiz Martín Rodríguez Taiz otra vez al medio en el círculo aparece Aguirre Garay Benguechea Martín Rodríguez domina Martín pero recupera bien para Cerro Prospero Silva el arranque de Cabrera y Acosta Acosta y Cabrera Acosta con la pelota Cabrera que fabrica espacios Acosta 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 por la izquierda Diego Viera buen cambio para Homan ahí está el hombre de Río Negro el centro fallido para Acosta y Taiz que alcanza para su arquero Ferro dos minutos y medio le restan a este partido la salida de Henry Homan el pelotazo buscando Acosta Taiz punto el paso al frente Daniel Gutiérrez la salida de Peñarol por Taiz Bengochea corre un poco le dice Bengochea a Taiz Pacheco el enganche siguió de largo Pacheco la falta a centímetros del área Pita da Rosa contra Antonio Pacheco se iba Pacheco casi casi penal a un minuto del final reglamentario del partido más lo que adicione José Luis da Rosa 44 Bengochea rechaza Velasco con todo Pacheco rebotó la pelota la falta ahora contra Luis Romero lo empujó Diego Viera y será tiro libre y muy peligroso para Peñarol tiene una tarjeta amarilla en la mano el árbitro que tomó distancia para observar este amontonamiento de hombres se están pegando se están empujando se están insultando seguramente a ver que hace da Rosa tiene la tarjeta amarilla en la mano el Tano Gutiérrez sigue por otro lado está el Tano si Dorta por un lado Diego Viera por el otro tarjeta amarilla para ambos estamos prácticamente en la hora y esto puede ser decisivo última chance prácticamente de Peñarol asambleas dos pequeñas asambleas allí al borde del área de Cerro y el tiro libre que llegará exactamente a los 45 minutos de este segundo tiempo entramos en minutos adicionales con Peñarol buscando el milagro de un empate para quedar en igualdad de condiciones en este grupo número uno de la Copa Libertadores de América 45-30 Bengochea por el milagro Bengochea ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Pablo! ¡Javier! Bengochea 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 por el milagro y el milagro se dio en los 45 minutos y medio cuando el partido moría resucitó Peñarol están 3-3 y se termina el partido con agonía y con milagro y era la última era otra vez pelota quieta esta vez tiro libre como tantas veces Pablo Bengochea de tiro libre marcando el gol decisivo para Peñarol ese empate la hinchada de Peñarol de fiesta en las tribunas con 10 llega al 3-3 quedan quedan nada prácticamente terminó terminó el partido 46 minutos 35 segundos exactamente para este 3-3 de Cerro y Peñarol en la Copa Libertadores de América estadio centenario de Montevideo primera jornada del grupo 1 de la Copa Libertadores de América 1-1 fue hoy por la tarde Independiente y River 3-3 acaban de igualar aquí en el estadio centenario Peñarol y Cerro con sabor a triunfo para Peñarol y con sabor a derrota para Cerro y después de tantas idas y vueltas todo quedó como al principio están los 4 con un punto Peñarol saca de la galera un punto importantísimo Cerro que pierde 2 en este último minuto porque tenía 3 ya en su casa Peñarol que perdía 2 a 0 que había quedado con 10 a los ponchazos jugando mal había conseguido un transitorio empate Cerro que fue más que había jugado mejor se había puesto nuevamente 3 a 2 pero sobre el final Benguechea sacó de la galera este tiro libre para dejar el 3 a 3 definitivo quedan todos iguales nos vamos Pablo nos vamos agradeciéndote esta invitación para acompañarlos en la noche de hoy fue un placer por cierto el saludo para todos los futboleros de la República Argentina hasta pronto nos vamos a la ciudad de Buenos Aires torneos y competencias de sport les trajo la Copa Libertadores de América desde el Estadio Centenario de Montevideo muy buenas noches para todos adelante Cristian bien entonces muchas gracias Sergio muchas gracias compañeros allí en Uruguay cuando parecía que faltaban muy pocos segundos para que la víctima fuese Peñarol apareció la categoría de Pablo Benguechea para de tiro libre colocar el empate el 3 a 3 allí en el Centenario en un muy buen segundo tiempo más allá de lo que uno pudo apreciar técnica y tácticamente hubo muchas jugadas de peligro y por momentos la defensa de Peñarol permitió que Cerro pudiese definir el partido no se pudo dar ahora las cosas están exactamente iguales como al principio los cuatro equipos tienen un punto y las esperanzas están intactas nosotros nos encontramos en cualquier momento con más Copa Libertadores de América en esta edición 1995 a través de torneos y competencias sports los vamos a estar acompañando durante casi todos los partidos así que usted quédese aquí en la pantalla de Teise ahora sigue con la programación El Faro a las 23 le robamos algunos minutitos espero que no sepan perdonar muchas gracias por todo y muy buenas noches